Buenas, aquí LordGaber y hoy os traigo un gameplay disuelto de un juego que ha salido hace unos días, el Age of Empires 4. Lo he estado probando, lo he estado jugando y tal y nada, vamos a hacer una partidilla y yo personalmente no me gusta mucho el juego, sinceramente. No es que esté mal hecho ni nada, pero no me llama mucho, pero de todas formas vamos a echar una partidilla suelta y tal, para que lo veáis y tal. Y nada, vamos a dar. Yo he jugado, he tenido el 1, el 2, el 3, el Age of Mythologies y tal. He jugado al Age of Empires Online también y sinceramente a mí el Age of Empires 4 no me llama mucho. Yo he tenido el 1, lo tenía de chavalín, de pequeñito. La primera vez que fue, se lo había cambiado, le había cambiado un juego a un amigo por una demo, el cabrón me dio una demo del Age of Empires 1. La demo la jugué un montón, que venía con los Babilonios o algo así. Y luego se me había estropeado el ordenador viejo y debió ver el señor que me arregló el ordenador, debió ver que me volaba el Age of Empires y me lo metió, me lo metió en el ordenador, en el viejo, me metió el Age of Empires 1. Ya completo el juego y le di mucha tralla a ese juego. Y luego el 2 me lo había comprado también. Tenía los CDs del 2 y tal. El viejo, venía sin expansiones y tal. El 2. El 2 lo tuve comprado original y luego pues lo tuve pirata con las expansiones y tal. Y lo tengo aquí, el 2. El 2 lo había bajado pirata. Tampoco me mola mucho el 3. Y el Mythologies, quizás más el 2. El 2 y el 1. Pues nada, vamos a darle una partidilla a mi escaramuza y tal. Ya os digo, estoy en paradísimo. Lo he probado, no me... Vamos a hacer unas escaramuzas y tal. He probado, vamos a ver, he hecho esto, las mierdas estas del arte de la guerra, así para hacerme un poco el juego y tal. Y he jugado un par de partidillas en escaramuza. Pues nada, vamos a hacer una partida en escaramuza. Vamos a ver. Estas son partidas preestablecidas. A jugar una partida así. Vamos a ver, un momentillo, para atrás. Vamos a ver, para atrás, coño. No puedo, no puedo crear partida. Vamos a ver, vamos a crear una partida. Voy a poner mapa. Vamos a ver. Juego. Aquí no hay mucha edición. Ah, bueno, estándar. Vale. Estos supongo que irán actualizando el juego con trapallados. No hay muchas civilizaciones, eh. No hay muchas civilizaciones. Ingleses, chinos, franceses. El imperio romano-germánico. Estos que son? Como teutones. Ok. Mongoles, rusos, sultanato de Delhi y dinastía base. Voy a jugar con los franceses. Y pongo, yo que sé, un mapa. Voy a poner un mapa grande, gigantesco. Voy a poner cuatro jugadores. Por ejemplo, selva negra. Quizás se me haga muy grande esto. Vamos a ponerlo de seis. Y pongo dos jugadores. Uno y dos. Y aleatorio. No podemos poner aleatorio aquí. No puedo ponerla aleatoria. Aleatorio, coño. No me deja ni poner aleatorio. Bueno, nada. Ponemos ingleses, por ejemplo. Y chinos. Yo juego con los franceses. Puedo probar otra civilización. La única con la que he probado es con los franceses. Voy a probar otra civilización por ahí. Vamos a ver. Si pruebo otra, a lo mejor perdemos. Si no, es igual. A ver. Y el árbol de tecnologías no... no viene muy bien. No viene como en el Chopin Pais 2, que viene bien ordenadito y tal. Aquí no. La interfaz no me gusta tampoco. Pero bueno, me gusta el color. A lo mejor hay alguno que le guste, eh. Yo... yo no soy aquí un maestro del Age of Empires, ni mucho menos. Pero... no me gusta como está. Y antes de nada, voy a ver una cosilla aquí. No. ¿Dónde es? Aquí. Antes de hacer la partida, voy a ver una cosilla. ¿Dónde veo los desbloqueos? Aquí. Vale. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Vale. Tengo que hacer las investigaciones estas antes de llegar a la edad de los castillos. Esto lo voy a hacer. Esto hay que ir haciéndolo de uno en uno. Vale. Si no, para no complicarme. Volviendo a no quedar mal. Vamos a jugar en intermedio igual. ¿Qué más da? Si pierdo, perdí. Vamos a ver. Un jugador. Escaramuza. Crear partida. Vamos a poner un mapa. De los seis jugadores. Y voy a poner tres. El AIA, así. Intermedio. Y voy a poner, por ejemplo, ingleses y los chinos. Miren. Por ejemplo. Vamos a poner ingleses y chinos. Y... ¿qué más? Vamos a ver. Esto es para... Vamos a dejar... El estilo del mapa. Va. Voy a poner templado europeo. Y yo... Yo... Jugaría en... Selva negra. A ver si para tal... Vamos a ver qué hay por aquí. Voy a dejar el de la selva negra. Voy a dejar el de la selva negra. Voy a dejar el de la selva negra y explorado. Explorado. ¿Dónde está? ¿Dónde viene esto? Explorado. El estado del mapa. Explorado. Revelado o no. Explorado. Solo para ver los recursos y tal. Vamos a hacer así la partida. Solo para que veáis el juego. Ya os digo. He echado un par de partidos y he jugado... La mierda esta del arte de la guerra. Y poco más. Pues nada. Vamos allá. Vamos así. Intermedio. Ingleses, chinos. Pongo otro equipo más. Me voy a poner cuatro. Ingleses, chinos. Los romanos estos. Y... Voy a poner el mapa entonces. Lo voy a poner el doble de grande. Ya hay cuatro jugadores. Ocho. Venga. Así. Selva negra. Venga. Vamos a dar. Sin equipo. Sin equipo. Así. Venga. Vamos allá. A lo mejor se hace larga la partida. Porque no... No estoy acostumbrado al juego. Voy a ir de spa. Y las teclas. Y las teclas. Joder. Yo el caballo de exploración. En el chofer país 2. Le daba el ship. Para explorar. Le daba varios sitios. Mi ship. Esto no sé cómo se hace eso. Para que vaya explorando el caballí. No sé cómo hacer. Tengo que mirar las teclas. Ni he mirado las teclas. Pues esto con teclas. Esto sin teclas. Pues... Vamos allá. Yo para que veáis el juego. Y si no estáis de acuerdo conmigo. Mi sincera opinión. No soy tampoco. Ya os digo que no soy un experto de... Yo os digo. Que juega a casi todos los inch of empires. Pero no soy aquí un pro. Y nada. Pues nada. Por entretenimiento. Vale. Vamos a hacer así. Rápidamente. Y este. Este no me hace mal. Vale. Están aquí los equipos. Así ya veo dónde poner las... Burallitas. Vamos a hacer una casita ya. Rápidamente. Menos me van saliendo los otros. Vale. Hay agua por aquí. Está a tomar por culo el agua. No. Vale. No. No. Hace. No. Aquí mismo. No. 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 vas a venir aquí, también. Puedes ir matando ovejitas. Y tú? Vas a venir para aquí. No podéis estar parados. Esto es ortopédico. Ortopédico del toro. Vamos a seguir buscando ovejitas. Alguna ovejita más por ahí. Dejamos así mientras. Vamos a ir funcionando. A ver. Voy a poner... murallas por aquí. Voy a volver a ir haciendo murallista. Solo para... No, 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 no. Quieto, quieto, quieto. Detener, hostia. Así. Vamos a ponerla por aquí. Hay aquí una reliquia. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Espero. Shh. Comprendo. Atalar. Vamos a ver aquí un molino. Rapidamente. El siguiente va a hacer una casita. El siguiente va a hacer una casita. Shh. Tegla rápida para casa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El Chopenpice 2 creo que era a la B y a la E. Puede ser. No me acuerdo. Hace mucho que no juego al Chopenpice 2. Vamos. Escorto, vene. Vamos a... Primero a esto. Esto vas a venir para aquí. Vas a poner... Shh. Murallita por aquí. Escorto. Vale. Vale. Al 2. A ver, me pone las casas que puedo hacer. Vale. Tengo que investigar unas fumadas antes de llegar. Ah, vale. A la edad 3. Shhh. Vamos a venir aquí. Vamos a poner murallita por aquí. Lo vas a hacer. Cuartel. Aquí. Mierda. Lo he olvidado de él. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a poner. A ver. Muerta. Shhh. Comprendo. ¿Qué? Vacas. Deja. Ciencias. No pasa nada. No pasa nada. Shhhh. Deja a picar piedras también. Vale. Yo me he avanzado por ahí. Necesito. Yo también. Pero, ya os digo. Estoy empanado. Me he jugado tres veces en este juego. Bye. ¡Carretilla! No les habás atacado. ¡Carretilla! vamos a avanzar rapidamente ahora viene para aquí a un bolo mazono materia laburo mazono Más casas. Buah, este ya no se ha apagado el investidor. Pero bueno. Vamos a seguir así. Vamos a apagar árboles. Vamos a apagar. Nos va a coger cuatro mierdas aquí pesqueras. ¿Lo puedo poner? No sé si se pueden hacer trampas para peces. Se puede, no lo sé. Esto, cuatrocientos, doscientos. Vamos a hacer la escuela esta de caballería. ¿Qué es lo otro? La escuela de caballería. Vamos a ponerla por aquí misma. Venga. Algunos más de arbustos por ahí. Vamos a poner. Hacer así. Vamos a poner otro cuartel. Aquí el punto de encuentro. Entro. Entro. Escorto. Vene. Sí. Fuero. Paraz. Ven. Ven. Escolto. Edifico. Me. Mazono. Jaj. 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 ¿Qué? Edifico ¿Qué? Monde de monte Més un bolo O vivado Laburo Laburo Necesito más Leñadores Bueno aquí ya me va a dar A venir a atacar De verdad Por aquí también Paraz Paraz Si Apajarada Bueno me va a ser en dos Paraz Vale, Kerkers, cuidado Necesito de estos ¿Alguien que hay? Vale, Kerkers 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hasta la tercera edad! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, aquí voy a poner Ahora Esto cuanto más tiempo pase más verá Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han pasado estos? ¿Puedo decir, ciencia infus? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vamos a hacer un monasterio! ¡Suscríbete al canal! 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 estoy volando aquí muy fuerte, a ver si no me lo destruye a ver, ok ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver más casitas aquí vale, no me hacía falta hacer más casas 200 en la población vamos a hacer esta dificilidad vamos a hacer esta fumar vamos a ver estos hacer de estos hacer de éstos también vamos a hacer unos cuantos arientes Bueno, las tiradas están fumadas A ver dónde está el 4.500 para el body Envoy a la batalla Un poco ariete de mierda Un poco ariete de mierda Un poco ariete de mierda Un poco ariete de ver los crocones Un poco ariete de mierda Un poco ariete de mierda ¿Pueden entrar? No pueden entrar aquí A las puertas No pueden entrar a las puertas No paga nada Bueno, ya están muertes Vale, vamos a coger a estos mismos Que tengo aquí Ah, es el mismo No los voy a separar Bueno, quizás estos sí Control 2 Ah, es el que hay aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un permiso para mí? Advertido, tenemos un port. Prise de este caso. Una obra... Me gusta de fruillos en vomit. Así que estoy fiel de mi obra. ¡Para! ¡Atenemis! ¡Para! 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 Estos quienes son ingleses Estos se van a cargar 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 Estos se van a cargar